Esta tarde tenemos el gusto de que nos tome la llamada la senadora Annalilia Herrera. Nos va a hablar sobre la ley de protección de los derechos de los consumidores. Senadora, buenas tardes. Gracias, Kimberly. Muy buenas tardes. Efectivamente, hace unos días un grupo plural de senadoras y senadores presentamos una iniciativa para fortalecer el trabajo que viene haciendo la Profeco en favor de los consumidores. En temas diversos, por ejemplo, Kimberly, el comercio electrónico, cada vez más gente lo utiliza, pero también hay graves riesgos de fraudes a través del comercio vía Internet. Lo que estamos proponiendo es fortalecer las facultades de la Profeco en la regulación de este tipo de transacciones comerciales. Lo que estamos haciendo es atender recomendaciones de las directrices de la Organización para las Cooperaciones y el Desarrollo Económico, la OCDE, para proteger a los consumidores de prácticas, con cuestiones transfronterizas, fraudulentas y engañosas. Queremos que se facilite, sí, el comercio electrónico, pero que haya garantías a los consumidores para disfrutar de un nivel de protección que no sea de ninguna manera inferior al que proporcionan otras formas de comercio. ¿Y qué estamos planteando al respecto? Crear mecanismos que permitan a los ciberconsumidores identificar claramente al proveedor, su nombre legal, su domicilio, la dirección de correo electrónico, número telefónico, información explícita sobre el bien o servicio, amplia y clara información de costos, plazos de entrega, restricciones, garantías disponibles, etc. Nos parece que es un tema muy importante que estamos planteando en esta reforma legal. Y hay otros temas, por ejemplo, como los tiempos compartidos. Muchas veces hay publicidad engañosa también, hay fraudes en esta materia. Y estamos planteando que se pueda crear un registro nacional de tiempos compartidos que evite que se ofrezcan inmuebles en zonas donde obviamente no existen desarrollos hoteleros o inmobiliarios. Muchas veces se incumplen los contratos por parte de proveedores y empresas. Y queremos que los proveedores se obliguen a registrar los servicios que ofrecen, pero también los formatos de contratos de adhesión y costos. Y algo muy importante, estamos planteando sanciones. Queremos darle dientes a la Proyecto, que hoy ha dado muestras de un trabajo serio, responsable, incluso en contra de intereses de empresas muy poderosas que parecían intocables. Qué bueno que hoy queda claro que están a favor de los consumidores. Y queremos que, por ejemplo, en el caso de tiempos compartidos, las multas puedan llegar desde una clausura total hasta multas cercanas a los 4 millones de pesos. Claro, esto es una maravilla para poder proteger a los consumidores. En el caso de servicios financieros, ¿están planteando también algún tipo de adecuación? Bueno, estamos planteando lo que se refiere al comercio electrónico, que tiene que ver también seguramente con servicios financieros en muchos casos. Y creo que estamos en un buen momento, aunque es una iniciativa plural, hay muy buen ánimo de las tres principales fuerzas representadas en el Senado. Estamos en el proceso de dictaminación del trabajo en comisiones. Nos han estado llegando inquietudes de algunos sectores, los estaremos escuchando, pero creemos que es una reforma legal que puede salir pronto y que induran en cada uno de los temas que está abordando. Las casas de empeño, por ejemplo, ahora que hablas de temas financieros, hay instituciones de asistencia privada que funcionan también como casas de empeño, pues que tienen que ser reguladas como casas de empeño, independientemente de que realicen una labor social. Esto ya tiene que ver con jurisprudencia que ha sacado la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues se trata de poner sobre la mesa de manera muy clara qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que haya sanciones y sobre todo proteger a las y a los consumidores. Senadora Annalilia Herrera, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y nos vamos a mantener muy al pendiente, un tema muy importante para todos los consumidores. Gracias, buenas tardes. Gracias, Kimberly, buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!